Muy buenas a todos, soy TheWildGamer y bienvenidos a Nueva Destiny, donde hoy vengo a explicaros cómo podréis conseguir la nueva Iron Galahorn que anunciaron en el trailer de Rise of Iron, el próximo DLC de Destiny que saldrá el 20 de septiembre. Y bueno, para los que no acabasteis de leer la letra pequeña, no sólo habrá que reservar el DLC Rise of Iron para conseguirla, sino que además habrá que completar una aventura dentro del juego. Es bastante interesante porque la Galahorn anterior fue muy difícil de conseguir, o sea, bueno, te podía tocar en cualquier parte en un grama excepcional al acabar la red o cualquier cosa, pero era muy difícil de que te tocase ya, por todos los que estuvisteis en el primer año probablemente ya lo sabéis. Y bueno, durante un tiempo la ha vendido Chur, pero esta sin duda parece ser un poco más complicada de conseguir. Como sabéis también, la Galahorn del primer año no está en el segundo porque estaba demasiado OP, estaba demasiado poderosa, y probablemente he pensado que además de cambiarla estéticamente, también hayan cambiado alguna de sus ventajas o el daño que causa, porque como os digo, estaba muy OP, por eso la quitaron, y no creo que la traigan tan OP de vuelta, probablemente la habrán bajado un poco o habrán cambiado alguna de sus ventajas o estadísticas. Pero aún así estoy contentísimo de que vuelva la Galahorn, es el arma más bella de todo Destiny, mi top number one entre todas las armas, por su historia, por lo difícil que es conseguirla también, por su belleza, por su poderío, por todo, y estoy contento de que vuelva así. Así que en cuanto os hago la aventura, no dudéis chicos de que os explicaré paso por paso cómo completarla y conseguir esta maravilla de arma, como os digo, habrá que reservarla y completar esta aventura, pero bueno, hay que esperar al 20 de septiembre para ver qué tal estará. Pero bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, se nos ha dejado like y vuestro comentario, que da mucho al canal, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.